Dani, hijita, espérame, por favor. ¿Vas a seguir gritando? No, no. Estuve reflexionando mucho y sé que estuve mal, mi amor. Mira qué bueno. Bien. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Te tomo la mano. ¿Sí? ¿La tomás? Bueno. Sí, te creo. Sé que a veces abro la boca y digo cosas que están de más. Sí. Yo te quiero pedir disculpas. De corazón. Bueno. Sí, porque está mal. Todos los que vivimos con vos recibimos toda esa energía negativa y tus gritos. Yo no sé, pero es que a mí me afecta mucho todo lo que está pasando. Sí, lo sé. Créeme que lo sé. Pero yo ahora estuve reflexionando y pude separar la paja del trigo y darme cuenta que esto es un problema entre tu padre y yo. Y nadie más. Ok, Bárbara. ¿Sí? Bueno. Entonces. ¿Te quedás? Entonces, ¿me vas a rajar? No te voy a rajar. No te voy a rajar. Si vos sos mi vida. ¿Eh? Bueno. Bueno. Ya está. Ya está. ¿Ya está qué? Te quedo. ¿Te quedás? Sí, me quedo. Ay, qué suerte. Porque no sabés lo que te voy a necesitar. Vamos a hacer un montón de planes juntas. Vamos a ir al súper. Vos vas a lavar la ropa blanca. Yo la bola de color. Bueno. Vamos viendo. Sí, vamos bien. Dale, anda, anda, mamá. Bueno. Me voy a hacer las camas. Buenísimo. Gracias, hija. De nada. De nada. Hola. ¿Dónde estás? En casa. ¿Y vos? Ah. Ah, Dani, ¿cómo estás? Preocupada, como todo el mundo. ¿Dónde estás, papá? Mira, no quiero hablar mucho. A vos te lo voy a decir. Papá, ¿está bien? Estoy bien, te lo juro. Con eso alcanza. No, no me alcanza, pero no importa. ¿Y Aurora? No. Bien, no sé dónde está, mi amor. La estoy buscando. Bueno, pero decime dónde están. Aunque sea por las dudas. Te prometo que no se lo digo a nadie. Eh, Daniela, te pido, por favor. No, yo no... No me obligues. Yo no te quiero decir dónde estoy. No puedo porque... Dale, papá. Estoy preocupada. Decime dónde estás. No, pará, pará. Pará. Estoy en... Decime dónde estás. Daniela, te pido, por favor, te lo estoy diciendo a vos y no lo repetís. ¿Me escuchaste? ¿Qué? Estoy en la casa de la abuela. ¿De mi abuela? ¿La casa de Lautaro? Te dije que no repitas, boluta. No, no, mi amor. Escúchame bien. No, a nadie. Estoy en lo de mi abuela, eh. En el Delta. Ah, la casa del tigre. Sí, me acuerdo. Sí, sí. No vamos a hacer mil, pero me acuerdo. Bueno, prometeme que cualquier cosa me avisas. Lo que sea. Mi amor, mi amor, yo soy el padre y vos la hija, ¿sí? En otro momento te lo compro, pero en este... Quedate tranquila, papá. Papá. Papá está bien. Está en medio de un... De una cosa muy, 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 muy linda. Muy... Estoy en medio de un quilombo, de una locura. Pero bueno, yo estoy bien. Eso quiero que sepas. Yo te amo. Amo a mis hijos y... Y nada, mi amor. Cualquier cosa yo te llamo. No me vuelvas a llamar. Por favor. Y a nadie. ¿Me escuchaste? Cuídate mucho. Sabés que te banco y que te quiero. Si vos estás feliz, está todo bien. Yo sé que... Que amás a Aurora. Te amo. Me hace... Muy bien. Que me digas esto. Perdóname, pero la estoy... No sé, desapareció Aurora y la quiero encontrar. Te mando un beso grande. Te amo mucho, mi amor. Te amo. Un beso.